¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Carnaval de Tuxtepec 2016 dio inicio este martes 29 de marzo con un papaki por las principales calles de la ciudad, en donde se concentraron cientos de familias tuxtepecanas para observar a los reyes del Carnaval 2015 y los reyes 2016, así como a la imagen de este carnaval, además de comparsas quienes prendieron a todos los asistentes. ¡Suscríbete! Ok, pues ya nos encontramos en este primer papá aquí, en este, estamos arrancando ya el Carnaval de Tuxtepec 2016, me encuentro con los reyes aquí de La Alegría, me encuentro con Yanue primero, primero Yanue, ¿cómo te encuentras en este arranque de Carnaval? Muy bien, muy contenta con toda la energía, bailando, invitando a la gente a que siga participando en este Carnaval, se siente el ambiente y pues a seguir invitándolo. Por ese lado tenemos a Francisco primero. Oye Francisco, ¿cómo te sientes ya de haber arrancado este Carnaval y de que pues ya a unos días, a unas horas de tu coronación? Pues estamos muy contentos, toda la gente salió a la calle a divertirse un rato, y pues qué más para nosotros, darle un rato de baile a toda la gente. Oye Yanue, me gustaría que por favor inviten a toda la gente a su coronación el próximo jueves. Por supuesto, la coronación es este jueves 31 de marzo en el Parque Juárez a las 8 de la noche con Los Ángeles Azules. Oye, y también que te los acompañen a todos los paseos porque va a estar padrísimo este Carnaval. Claro que sí, viernes, sábado y domingo, desde hoy empieza la fiesta en Tuxtepe Oaxaca. Ok, pues ellos son los reyes del Carnaval, yo los dejo bailar un bailecito, 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 bailecito. Durante el recorrido se llevó al mosco transmisor del Zika, quien quemarían más tarde para dejar al mal humor atrás, y que así todos los tuxtepecanos comiencen a disfrutar de las fiestas carnesolendas. Ok, pues ya me encuentro ahora en este momento con Rigo Tinoco, el responsable de este Carnaval Tuxtepec 2016. ¿Cómo se encuentra ya de estar arrancando esto? Pues mira, muy feliz porque si te das cuenta la respuesta del público, lo estaba esperando, ¿no? El Papaki, mira, la gente se está divirtiendo como quería. Su Carnaval de Tuxtepec 2016. Diferentes batucadas prendieron a la ciudadanía tuxtepecana, así como la picardía de la Mamicucha. Al Papaki se integraron también el Club de Motociclistas y los Autos Tuneados, además de Payasos y Bastoneras. Pues me encuentro en ese momento con Claudia Bravo, oye, es imagen de este Carnaval, nuestra belleza Oaxaca 2015. Oye, ¿cómo te encuentras ya de estar con tu gente de Tuxtepec? No, llegué hoy en la tarde, la verdad, pues siempre llegar a mi tierra me hace sentir en casa, estoy feliz y con toda la actitud para este Carnaval 2016. Oye, ¿qué es lo que nos espera para los siguientes días? ¿Para qué invitas a la gente tú como imagen de Carnaval? Que todos los eventos van a estar muy padres y todos los paseos. Pues nos espera mucha diversión, hay que recargar pilas porque nos va a hacer falta pila para bailar. Tenemos que ir a los paseos, a los eventos, a los conciertos, a los torneos de fútbol. De verdad, vengan a disfrutar de nuestra fiesta, vengan a bailar. Pues ahí está, ya es Claudia Bravo, imagen de este Carnaval Tuxtepec 2016. Nuestra belleza Oaxaca 2015. Besitos para la cámara, Clau. Ahí está, nosotros vamos a ir más con esto, de este primer Papaki de Carnaval. Al llegar al Parque Juárez de la ciudad, cientos de personas ya esperaban la quema del mal humor. Y fue así como acompañados de diferentes autoridades municipales, presentaron ante todo el público a los Reyes de la Alegría, Janue I y Francisco I. Los Reyes Infantiles y la Tuxtepecana, Claudia Bravo. Nuestra belleza Oaxaca 2015. Imagen de este Carnaval. Minutos más tarde, después de tanto esperar, el cielo se iluminó con fuegos pirotécnicos y comenzó a quemarse el Mosco del Zika, quemar el mal humor e iniciar el Carnaval Tuxtepec 2016. Bueno, y como ustedes pudieron ver, esta quema de mal humor y este Papaki es como inició este primer evento de este Carnaval Tuxtepec 2016. Recordamos que a partir del día de hoy tenemos la Correlación de Reyes Infantiles, el día de mañana, Correlación de Reyes de la Alegría, viernes, sábado y domingo paseos y masivos completamente gratis. Regresamos al estudio. Yo soy David Higareda y está, se llegó la hora y esto es el Carnaval. ¡Vámonos!